Hola amiguitos, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor. Yo me encuentro increíble saliendo del gimnasio con esta hermosa playera. Y sí, amigos, el día de hoy comenzamos una semana más. Amigo, ¿cómo te encuentras en este momento? Tengo sentimientos encontrados. Cuéntanos por qué. Porque hay mucho tráfico y no puedo llegar a ver a la selección. Estaba muy emocionado porque al principio me dijeron, oye, vamos a ver a la selección, tienes una hora para llegar. Y yo dije, en el segundo piso vamos a llegar súper rápido. ¿Y cuál? Muchísimo tráfico. Gente, por favor, no use el segundo piso. Váyanse por abajo. Hace unos instantes, Sisu realizó un grito de guerra que se los dejará a continuación. ¡Oye muertos que no voy a llegar! ¡Los toca! No vamos a llegar. Lo siento. Lo que pasa es que nos invitaron las personas de selección mexicana al estadio porque van a llevar a ver a los influencers. Estos nos dijeron, ¿saben qué? ¿Ustedes les gusta el fútbol? Vénganse para acá, vamos a jugar México contra Honduras, me parece. México-Honduras. Realmente va a ser como más de cotorreo. No te espantes, no les voy a dejar tanto fútbol. Ojalá que lleguemos rápido. Ojalá, ojalá. Ya estamos avanzando un poquito más. Eso nos alegra de cierta forma. Y no vamos a llegar, amigos, solamente a barrer el estadio, amigos. El estadio. ¿Qué? ¿Qué pasa? Ve eso. Un mar de autos. Está bastante pesado. Venimos corriendo, amigos. Hemos llegado. Hemos llegado al estadio Azteca. Hemos corrido como nunca, amigos. Como nunca. Hoy nada más es el cumbión. ¡No! Ya estás más emocionado, más tranquilo, muchacho. Sí, tranquilo. Esperemos que la selección meta mínimo un gol. Como estamos tan abajo, yo creo que sí nos puede quedar algo de pipí. No, no nos llega pipí. Estamos a salvo de la pipí aquí. Aquí no hay pipí, amigos. No se preocupen. La cámara estará limpia de pipí. Eso espero. No, porque si no, no monetizamos. Puras decepciones con la CL. Puras decepciones. Me voy a volver hondureño mejor. ¡Sáltate a la cancha! Sí, está muy lejos. Solamente es bajar eso y ya, güey. Si se está tentado a bajarse a la cancha en la Azteca, muchas gracias a la selección que nos invitó aquí. Amigos, vengo a Bellas Artes a despedirme de mi huanga y me entero que ya no está. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? La verdad es que les mentí, amigos. Vengo al centro porque tengo que comprar algunas cosas. Como ustedes saben, voy a grabar unos videos en Cancún. Entonces, vine a comprar algunas cosas. Es como el shopping para irme a Cancún. Tengo que comprarme también unas sandalias, muchas cosas. ¿Y qué mejor que venir aquí al centro donde realmente encuentras de todo? Es como el paraíso de los comunicólogos en la calle en la que estoy. Yo estoy entrando como a un local que tiene muchos locales más pequeños en los que puedes comprar micrófonos, luces. Y bueno, en mi caso voy a comprar una azafata, un adaptador para mi cámara, un micrófono y pues a ver qué otras cosas nos pueden ayudar para que esos videos de Cancún estén súper, súper buenos. Mira el paraíso. Mira, unos acompáñame en mi vida bastante viejos. Al fin encontré lo que buscaba, amigos. Y algo que me da mucha risa de aquí al centro es que neta cuando vengan tienes que hiper, hiper buscar el micrófono que compré yo en 700 pesos. Hay lugares donde te lo venden en 800, hay lugares donde te lo venden a 900, inclusive lo puedes encontrar en 1000 pesos. Neta debes de buscarle como súper, súper bien para que encuentres lo que quieres al mejor precio y obviamente pues que sea original y no te vayan a picar los ojillos. Estar en el centro, amigos, realmente cansa demasiado, abre el apetito muy cañón y es por eso que he decidido venir a un lugar que se llama El Rey del Pavo. Por lo que estoy viendo es un lugar que está fundado desde 1910, más de 100 años degustando a la gente, se ve muy bueno. Como su nombre lo dice, venden muchas cosas relacionadas al pavo, la pierna, el lomo. Lo que quizás no sabían es que en Navidad a mí me encanta, me encanta la pierna y el lomo. Casi no me gusta tanto el pavo, pero la pierna y el lomo realmente es lo más rico de toda Navidad. Vamos a comer, voy a probar unas tortitas de lomo que al parecer me recomendaron bastante porque realmente esta pancita ya tiene mucha hambre. Esto es Sparta. Wow, 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 wow. La neta es que di un comidón, esas tortitas de pavo estuvieron exquisitas, amigos, exquisitas. Ahora me encuentro en un centro comercial, amigos, porque tengo que comprar un par de cosillas. Pero me encuentro con un problema, ya no es temporada de trajes de baño, yo busco trajes de baño, entonces tendré que ir con un shortcito como para dormir. Quizás me tendré que meter desnudo al mar, no lo sé, porque se los juro ya entré a dos tiendas y no hay nada, nada, nada para la playa. Estoy en un grave problema, muchachos. Lo único que hay son gorros tipo Camila. Una toallita deportiva. Estas toallitas netas son súper, súper prácticas. Terminamos el día de gorditos. Amigos, realmente es muy complicado hacer compras de pánico, afortunadamente tengo aún una semana, llegaré el 21 de septiembre. Y lo malo es que en las tiendas, pues ahorita ya pasó la temporada, no sé qué piensan que la gente no va a vacacionar en septiembre. No lo sé, encontré solamente dos trajes de baño, literal, dos trajes de baño. Me compré el gris, la verdad es que me gustó bastante, si quieres ver esa foto sexy está en mi Snapchat, así que ve y búscala. Seguramente ya no va a estar, porque cuando veas este video, pues los snaps se borran cada 24 horas. Así es que si no me sigues en Snapchat, es el momento en el que le pongas pausa a este video, vayas y me sigas en Snap. Tengo que apurarme porque en media hora juegan las chivas. Y estoy muy triste, ya que es el primer partido en el que no estoy en Guadalajara. Tienes de trabajo, no pude ir. Pero sin duda apoyaré a mi equipo con unas donas sabrositas. Gerardo, pero ¿sí dicen Jeritas o no? Sí, vente Jeritas. ¡Vente! No, bye. Gracias Jerita. El Jeritas quería salir en el video y cuando le dije que sí traiga la cámara, le dio mello, le dio mello. Amigos, nada, con terminar el día, las chivas ganaron, dieron un partidazo 2-0. Estoy triste por no estar en Guadalajara, pero sí estoy a punto de borrarme una sabrosita gringa. Ya no debo de comer esto, realmente ya tengo que estar a dieta porque hoy compré traje de baño, así es que ya. Prometo, prometo que esta va a ser la gringa de mucho, mucho tiempo. Dos semanas nada más. Pero digo, no es tan malo porque estoy haciendo ejercicio diario. ¿O no, Juxi? ¿Ya ven? Estoy haciendo ejercicio diario. Entonces, pues bueno, se compensa un poco. Y además voy de vacaciones, no voy a ser un fisiculturista. Así es que, provecho, muchachos. De verdad, de verdad, de verdad, qué día tan bonito, amigos. Estoy muy emocionado. Siempre el hacer compritas para ustedes es bonito. Quizás tú digas, oye, no son compras para nosotros. Quizás no. Pero las cosas que adquirí hoy son para darles mejores videos. Sí, yo entiendo que a veces hay comentarios buenos, comentarios malos. Créanme que yo doy todo lo mejor de mí. No saben cuánto agradezco los buenos comentarios que siempre leo aquí abajito. De verdad, me llenan de felicidad. Hay comentarios negativos que realmente no dejan nada bueno. Hay otros que me dejan muchas cosas positivas y que de esos aprendo día a día. Quiero agradecerles a todas las personas que comentan porque finalmente estamos en un medio súper, súper libre. Muchas gracias si le diste like a este video. Si no has puesto la manita arriba, solamente llevas tu mouse, clic y listo. Quiero darme un segundo para agradecerle a la hermosa Exa Eguis. Muchas gracias por compartir los videos, pequeña. También quiero mandarle un beso enorme a María Mejía. Muchísimas gracias por compartir este video en tu Facebook. Y atención a todas las personas que quieren participar en la mecánica para ir a comer conmigo. Será el sábado 17 y las personitas de Palio Restaurante están poniendo la información en su Facebook. Así es que ve y busca esa información para que puedas ganarte una comida aquí conmigo en la Ciudad de México. Una semana redonda amigos, estoy muy emocionado por muchos proyectos que vienen en camino. Yo me voy a ir sin antes recordarte dos cosas. Número uno que me puedes seguir en todas las redes sociales. Exactamente, todas las que están apareciendo en la parte de aquí abajito. Vas y me sigues a todas y cada una. Y número dos, tú lo debes de saber, yo lo sé también. Y dice más o menos así, esta vida con una sonrisa y con unas compritas para irnos a Cancún es más sabrosa. Hasta la próxima. Chau.